Noticias departamentales, Cortolima sigue trabajando por las comunidades en la temporada de más lluvias. La corporación desplazó maquinaria de equipos técnicos a los puntos más críticos del departamento. Tenemos a Daino Berre Esteban Trujillo, subdirector de Desarrollo Ambiental de Cortolima. Teniendo en cuenta el último Consejo de Gestión del Riesgo que tuvimos el pasado sábado, donde nos convocó la gobernadora con todos los demás entes, institutos que pertenecemos al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, se hizo un panorama de cuáles fueron las afectaciones que hemos tenido en los últimos días por esta temporada de más lluvias, donde tenemos unos municipios en alerta roja por inundaciones, por deslizamientos y otros tantos que han decretado la alerta naranja y la calamidad pública. En este Consejo Directivo tomamos la decisión de hacer un plan de trabajo y de visitar a los diferentes municipios. Hemos desplegado desde Cortolima dos equipos de trabajo conformados por un geólogo, un ingeniero civil y una ingeniera forestal, dos equipos para que podamos hacer un recorrido por cada uno de los municipios que en este momento tienen decretada alerta roja y alerta naranja. De igual manera, en el sector del Cañón del Conveigma estamos haciendo el dragado del río en un punto donde tenemos pérdida parcial de la banca. Ya la maquinaria nuestra está trabajando en este momento. Hicimos también un recorrido por cada uno de los puentes que están dentro del sector de Chapetón hasta el sector de Juntas, identificando que no tuvieran ningún tipo de afectación por el caudal torrencial que tiene el río Conveigma. Evidentemente, estamos en este momento haciendo un monitoreo constante. Hicimos unos sobrevuelos con dron, también en el sector donde tuvimos la pérdida del puente peatonal en el sector de Pico de Oro y seguimos avanzando nosotros de manera constante en estas articulaciones. Gobernación del Tolima condena a la sustracción ilegal de frailejones en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Tenemos a Erika Lozano, es la Secretaria de Gestión del Riesgo del Departamento del Tolima. Desde la Gobernación del Tolima rechazamos enérgicamente el comportamiento de un ciudadano que el pasado 10 de mayo sustrajo del Parque Nacional Natural de los Nevados cinco frailejones a una altura de 4.100 metros al nivel del mar. Gracias a la oportuna reacción de la policía, el ciudadano fue capturado cuando transportaba a los frailejones en un vehículo particular. Es inaceptable este tipo de comportamientos teniendo en cuenta todos los esfuerzos que realiza la Gobernación del Tolima para la protección de la Cordillera de los Andes como activo ambiental y fuente de vida para el mundo. Finalmente invitamos a todos los turistas y residentes para que se sumen en la conservación de este importante ecosistema que provee de agua a más de 4 millones de habitantes. Primera infancia, una de las apuestas claves en educación para el Tolima y tenemos a Patricia Pinzón, Secretaria de Educación del Tolima. Tuvimos la oportunidad de socializar nuestro plan de desarrollo teniendo en cuenta nuestro pilar uno que es innovación para la transformación social, donde hablamos de los dos grandes programas que tenemos en educación y todas las apuestas que estamos apuntando a la transformación de la educación en el departamento del Tolima. Una de las grandes metas es un futuro para el Tolima, donde tenemos todo el proceso de educación inicial con atención integral de un proyecto piloto en los municipios de Ataco, Río Blanco y Coyayma. ¿Cómo podemos nosotros a través de crear el prejardín y la transición para niños de 3 a 6 años? ¿Cómo estos niños van a estar desde edad temprana en las instituciones educativas formándose en el ser, en el hacer y en el saber a través de actividades lúdicas, recreativas en las instituciones educativas de nuestro departamento? Apostarle a que los niños lleguen desde los 3 años al sistema educativo es una apuesta a nivel nacional de la Ley General de Educación. Que la Nación nos abra a nosotros esa oportunidad de que los niños desde los 3 años lleguen a las instituciones educativas es hacer que los niños tengan todo este proceso de acompañamiento a través de maestras especializadas, a través de aulas preparadas para ellos, a través de que estos niños se preparen y puedan hacer parte de esa educación que necesitan desde edad temprana y que no estén en sus casas simplemente acompañados por una madre de familia, una cuidadora o una empleada del servicio doméstico. Entonces es una apuesta muy grande que tenemos desde el departamento del Tolima esa educación inicial es de temprana edad. Impulso a la seguridad alimentaria y la innovación agrícola en el Tolima Tema de reunión entre el embajador de China y la gobernadora del Tolima tenemos al embajador de China en Colombia, Su Hing Ha Pues hoy tenemos una gran satisfacción de recibir a la gobernadora de Tolima para hacer un intercambio sobre el tema de la seguridad alimentaria sobre la cooperación agrícola entre China y Colombia sabemos que el departamento de Tolima es un importante productor de café que importamos y también un importante productor de arroz China es un país, una sociedad de larga tradición agrícola tenemos las mejores tecnologías de producción agrícola especialmente en el tema de cultivo de arroz ya cerramos acuerdo con la Universidad de Tolima para la cooperación tecnológica en el área de cultivo de arroz la embajada va a apoyar el cumplimiento de este acuerdo fomentando la cooperación agrícola especialmente en lo que se refiere a cultivo de arroz con Colombia especialmente con el departamento de Tolima